¡Mata todo lo que se mueve e intenta no morir! ¡Vamos! ¡Arriba el liderazgo! ¡Genial! ¡Sus escudos han reventado! ¡Has ganado el liderazgo! ¡Mata todo! ¡Mata todo! ¡Mata todo! ¡Para que no hay 7 de 40 y 1 de 100! ¡Mata todo! ¡Mata todo! ¡Un clásico que nunca va! ¡Mata todo! ¡Mata todo! ¡Mata todo! ¡Mata todo! Desaparecido como si nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!